Buenos días, bienvenidos a mi cocina, ahora les voy a enseñar cómo cortar y hornear las galletas, yo creo que muchas de ustedes ya lo saben, pero las voy a pasar como yo las hago, ok? Primero vas a necesitar tus charolas para hornear, y a mi me encanta usar este tapete que ven aquí, es un poquito caro pero tus galletas quedan muy bonitas y se cocen muy parejitas, ok? O puedes usar papel encerado, o papel pergamino, o nada dependiendo de tus charolas, ok? Ya tienes tus cookie cutters, perdón, tus cortadores de galletas, y tienes tu masa que la acabas de sacar del refrigerador, cuando la acabas de sacar está así como se ve en el video, ok? Bien dura, ok? Le quitas tu papel, no sé si pueden ver aquí, como se puede despegar la masa, quiere decir que este, esta laminilla tiene un poco de material antiadherente, ok? Entonces, no, 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 no antiadherente, adherente, ok? Bueno, ya se me olvidó, si es adherente o antiadherente, pero ok, el chiste es que no se va a pegar, ok? Ya tienes tu masa, está fresca, fría, salida del refrigerador, tienes aquí tu cortador de galletas, imprimes, sacas, muchas veces, te sale así tu galleta, o hay veces que se queda aquí, si está aquí, pues ya está súper fácil, tienes tu charola, y la pasas fácilmente a tu lista. Muy bien, antes de empezar a cortar tus galletas, tienes que poner tu horno a precalentar a 350 grados Fahrenheit, aproximadamente 150 centígrados, y vas a hornear tus galletas por 10 a 13 minutos, dependiendo de tu horno, vas a sacarlas cuando esté la orillita empezándose a dorar, que tú puedas agarrar la galleta, y se pueda despegar de una sola pieza de la charola, ok? Vamos a cortar más galletas. Muy bien, todo lo que te sobró, obviamente lo vas a usar de nuevo, tienes que asegurarte, que quede la masa otra vez bien junta, porque si no, cuando haces tu galleta y queda un espacio, sale como con una burbuja o un chipote, cuando se está cocinando, entonces tú no quieres eso. Entonces vas a otra vez amasar tu masa, que quede bien unida, ok? Ya está la masa, la extendemos. No estoy segura si en su país puedan encontrar este tipo de rodillo y estos aros, pero también puedes usar palillos, o tú puedes mandar a hacer unos palillos del grosor que tú quieras, y vas a poner los palillos al lado de tu masa y vas a extender, eso va a ayudar a que tu masa esté súper parejita y todas tus galletas estén en el mismo grosor. Vas a hornear tus galletas, como te dije hace ratito, y las vas a poner más o menos en el centro de tus rejillas del horno. Yo creo que ya van a estar las de arriba, ok? Dependiendo de tu horno, todas se podrán cocer al mismo tiempo, pero algunos hornos obviamente cocen otras, no tan parejito, ok? Miren, pueden ver que ya se pueden separar, y las orillitas están doraditas. Muy bien, ya que sacaste tus galletas del horno, cuando usas papel pergamino o usas el tapetito que les enseñé, es bien fácil sacar tus galletas para ponerlas enfriar. En vez de hacer uno por uno, nada más, transfieres el papel o el tapetito a tu rejilla de horciamiento, y las dejas enfriar un buen rato, ok? Mientras tanto puedes ir preparando tu royal icy.